Bien, muy buenos días para todos y todas. En orden a ser muy juicioso en el manejo del tiempo, omito como 20 diapositivas. Y me quedo solo con los casos de los cuales quiero hablar en nombre de la Iglesia Colombiana, de la Iglesia Católica Colombiana, que ha acompañado históricamente a las comunidades vulnerables y vulneradas por las distintas realidades que causan el desplazamiento en Colombia. El primer caso es el caso de Cocomopoca. No es un trabalenguas, Tom Twister. Cocomopoca es la sigla de una de las asociaciones comunitarias de las que hablaba mi anterior expositor. Los antecedentes de las asociaciones comunitarias de afrodescendientes se fundamentan en la nueva Constitución Política de Colombia de 1991, que reconoció que Colombia es un país de diversidad, es un país con diversidad étnica, entre otras muchas otras cosas. Las organizaciones afrodescendientes jugaron un papel decisivo en el reconocimiento de sus propios derechos en esa Constitución Política de Colombia del 91. De esa iniciativa surgió la Ley 70 del 27 de agosto de 1993, donde se establecen mecanismos para la protección de la identidad y de los derechos de las comunidades negras como grupo étnico en Colombia. En medio de todas esas actividades de defensa de sus derechos, pues surge la posibilidad de asociarse como precisamente comunidades y el derecho a la propiedad colectiva de sus territorios. Surge así entre esas comunidades la comunidad o el Consejo Mayor Cocomopoca, cuyo nombre es tan largo que no lo recuerdo en este momento. Pero son 46 comunidades afrodescendientes conforman este Consejo Mayor. Es una entidad de territorio étnico que tiene un área de más o menos 1.900 kilómetros cuadrados en el departamento de Chocó, en la región del Pacífico Colombiano. Allí habitan 3.500 familias afrodescendientes. Sus prácticas ancestrales y sostenibles en la agricultura, pesca, cacería, han permitido la conservación del bosque húmedo tropical característico de esa región colombiana. Los grupos armados que han operado también desde hace mucho tiempo en esa región han tenido una presencia permanente en la zona donde están las comunidades del Consejo Mayor Cocomopoca. En los últimos 10 años, el gobierno colombiano otorgó más de 50.000 hectáreas de las 172.000. Otrogó 50.000 hectáreas en concesión a una multinacional de origen australiano, Anglo Gold Ashanti. Ese proceso tiene una particularidad. No se realizó con la debida consulta previa, necesaria, necesaria, que se debía hacer con todas las comunidades. No fue debidamente informada y consentida por parte de las comunidades que allí estaban. Eso generó el natural conflicto con aquellas comunidades. A partir de ese momento, Cocomopoca, este Consejo Mayor ha venido denunciando la presencia que con la llegada de estas multinacionales trajo consigo, por ejemplo, entre otras cosas, el Ejército Nacional, que con su presencia ha destruido, en algunas ocasiones, los cultivos de alimentación de las comunidades, e incluso han instado a los campesinos a no generar oposición a las multinacionales que están llegando allí a colaborar con eso. Yo quisiera llegar específicamente a cuál ha sido el acompañamiento de la Iglesia a la comunidad, al Consejo Mayor de Cocomopoca. Hemos acompañado a esta comunidad históricamente en la formación integral de ellos mismos como individuos y como comunidades. Formación desde la doctrina social de la Iglesia, pero también desde los derechos fundamentales que ellos deben defender y los mecanismos de los que gozan a través de la Constitución misma y de la ley para poder gozar y exigir sus derechos. Se les ha apoyado en esas denuncias, se les ha apoyado también en la visibilización de esta problemática. Vemos en la foto a nuestro director, al director de Caritas colombiana, Monseñor Héctor Fabio Henao, en una visita que ha hecho a Inglaterra con algunas de las personas que son víctimas del desplazamiento en Colombia, del despojo de las tierras. Vemos allí a una de las líderes de este Consejo Mayor de Cocomopoca que acompaña a Monseñor en esa visita, donde hizo visible también en el escenario internacional el conflicto que se vive con esta situación. Se ha trabajado también en fortalecer organizativa y administrativamente a estos consejos, en la incidencia política orientada a la titulación colectiva de los territorios, también en la resistencia pacífica de las comunidades en el territorio. Vale decir que esas 3.500 familias que habitaban allí, en esa zona, representaban más o menos 30.000 personas, 30.000 personas, de las cuales el 43.2% han dejado el territorio, han sido desplazadas del territorio. Pero la mayoría, más de la mitad, aún permanece haciendo resistencia pacífica y firme dentro del territorio, aún a riesgo de su propia integridad y seguridad. Se ha trabajado también desde la Iglesia en la facilitación con agencias de cooperación internacional y con la Red de Cáritas Internacionales para apoyar a estas comunidades. Es importante decir que como logro el 23 de septiembre de este año, es decir, hace pocos días, después de 11 años de lucha, o como Pocah recibió el título colectivo de 73.000 de las 172.000 hectáreas que estaban reclamando, que ellos han ocupado esos territorios ancestralmente. Es un éxito que podemos compartir como un trabajo de apoyo y de acompañamiento que ha hecho también la Iglesia a esta comunidad, pero no es el final de todo un proceso. El camino se sigue recorriendo. Tenemos que decir que 55.000 hectáreas de esas 73.000, no estamos hablando de las 173.000, sino 55.000 de estas están ocupadas o han sido tituladas en concesión para explotación minera. Eso es una información que es bastante importante de destacar. Pero quisiera, además de este caso, en el cual está vivo el conflicto, porque a pesar de que los títulos han sido otorgados, están también paralelamente los títulos concedidos a las multinacionales, quisiera mencionar también el caso de otro lugar. El caso de Marmato. Marmato es otro lugar en otra región, en la región cafetera de Colombia, en el departamento de Caldas. Un conflicto que está recientemente involucrando muchas tensiones de tipo ambiental, territorial, laboral. Marmato es un municipio tradicionalmente minero, antiguo, tiene más de 450 años de fundado. Es decir, es un municipio de bastante tradición y arraigo. Queda en la cordillera, en el área montañosa de la zona cafetera, muy rica en recursos auríferos, en el tema del oro, pero también en la plata y en otro tipo de minerales. Como decíamos, ha sido explotado tradicional y ancestralmente por las comunidades que ahora habitan allí, pero también los indígenas, antes de la llegada de los españoles al continente americano, también los indígenas explotaban esa región, explotaban esa región de oro. O sea que ha sido ancestralmente una fuente de riqueza en recursos minerales. Desde el año 2006, la empresa canadiense Medoro Resources, posee los derechos de propiedad y posesión de varias hectáreas ubicadas en la zona montañosa. E incluso le fueron concedidos títulos en zonas pobladas del municipio. Es decir, donde hay personas habitando en el casco urbano, en la zona urbana del municipio. Con la protección de explorar y explotar el oro que allí existe. Hay que decir que una parte del territorio adjudicado a esta empresa es la fuente de trabajo de pequeños mineros de la región, que históricamente, como decíamos, ha venido allí trabajando. Medoro proyectó la explotación a cielo abierto en la zona montañosa. Eso sería para hacer una explotación a cielo abierto. El impacto ambiental sería supremamente dañino y grave. Esto implica el traslado total del municipio. Porque pudiéramos decir que la población está construida sobre la montaña donde está el oro. Eso significa que hay que trasladar a la población. Como la explotación tiene que hacerse a campo abierto y no del modo tradicional, pues tienen que empezar no de abajo para arriba, sino de arriba para abajo. Y eso implica que el pueblo que está en la cabeza de la montaña, pues lo tienen que quitar para poder romper la montaña. La comunidad organizó un comité cívico que ha agrupado a pequeños mineros con el acompañamiento del padre José Reynel Restrepo, que ustedes aprecian en la fotografía. El comité argumenta que el traslado del pueblo no puede hacerse sin una consulta previa, aquella que establece el derecho y la ley en nuestro país. Pero hay una respuesta que en ese municipio realmente no hay comunidades indígenas ni afrodescendientes debidamente organizadas y por ello no se les reconoce como tal, aunque en realidad los pobladores de este municipio son afrocolombianos en su mayoría. En su mayoría también hay una importante comunidad indígena y el resto de la población son pues mestizos y blancos. En el año 2010, en mayo de este año, se convocaron protestas pacíficas con una muy nutrida participación de la comunidad. Dichas protestas fueron reducidas por la fuerza pública. La tensión ha seguido sin resolverse y tenemos que decir tristemente que este sacerdote que ustedes aprecian en la fotografía fue asesinado hace pocas semanas, coincidencialmente en medio de este ambiente tenso. Es aventurado y sería un aventurado para mí decir que quién es o la causa de su asesinato, pero tenemos que decir que es fuertemente, o sea, es una fuerte coincidencia su asesinato en medio de toda esta discusión cuando era el líder natural que tenía esta comunidad, quizás su principal defensor. Este sacerdote estuvo visitando nuestras oficinas y nos llevó un documento que le he dejado a William, y William ha circulado entre varias personas, dejó un documento donde denuncian claramente la situación que allí se está viviendo. A nosotros, cuando nos visitó en Bogotá, nos dijo yo sé que yo voy a ser asesinado por lo que estoy haciendo. Es decir, era perfectamente consciente del riesgo que corría su vida. Sus temores se cumplieron una semana después de habernos visitado. Los retos de la Iglesia colombiana en este tema de la realidad que estamos enfrentando, nosotros tenemos que decir que como Iglesia reconocemos la importancia del desarrollo, bien entendido, el servicio que puede ofrecer un trabajo de industria en el país, de la economía bien fundamentada, el progreso de toda la sociedad. Sin embargo, haciendo eco del documento de Aparecida, documento de la reunión de los obispos latinoamericanos en Brasil, en Aparecida, tenemos que decir que es necesario buscar un modelo de desarrollo alternativo, integral, solidario. El Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM, ha consignado en un documento que llama La misión de la Iglesia y la industria extractiva, su visión sobre el tema. Allí plantea unos desafíos para nosotros como Iglesia latinoamericana frente al impacto de las industrias extractivas. Brevemente los voy a mencionar allí. Primero, pues, nos preocupa como Iglesia la situación de muchos agentes pastorales y líderes sociales, defensores y defensoras de los derechos humanos, así como de las personas que trabajan por proteger el medio ambiente y la conservación de los recursos naturales, porque han sido amenazados, siguen siendo amenazados y perseguidos. En lo que tiene que ver con la realidad de la Iglesia, frente a esto, ve como un desafío su propia presencia activa al lado de la población para facilitar el diálogo, para evitar la violencia, así como para invocar la solidaridad de la sociedad en el plano nacional, pero también en el plano internacional, buscando alianzas con distintas organizaciones que permitan fortalecer a estas comunidades que están en tanto riesgo. De igual modo, es clave conocer, documentar y sistematizar estas experiencias. Creo que de eso ya han hablado anteriores expositores. Sacar lecciones para lograr interactuar eficazmente con las empresas extractivas y los poderes públicos, no solamente a nivel nacional, sino también en lo local, es donde está el mayor reto. Es necesario empeñar nuestros esfuerzos en promulgar las políticas públicas y participaciones ciudadanas que garantizan la protección, conservación y restauración de la naturaleza. Es necesario también, para ello, desde el plano pastoral, asumir el reto de diseñar creativamente acciones concretas de incidencia en los distintos estados para aprobar políticas sociales y económicas que atiendan a estas necesidades tan variadas de la población y conduzcan a un verdadero desarrollo sostenible. Apoyar a la sociedad civil y a determinar medidas de monitoreo y control social sobre la población en los países en lo que tiene que ver con los estándares ambientales internacionales. La presentación queda a su disposición. Yo no voy a leer todas las cosas que están aquí, ya me pasé el tiempo, pero yo quisiera dejar una pregunta que realmente nos preocupa también a nosotros y es que en todo este contexto que nos reta a nosotros todos, en todo este contexto se habla de las posibilidades de una industria extractiva, amigable con el medio ambiente y sostenible. ¿Qué significa eso? Y cómo podemos nosotros para conciliar esa expresión es un reto que tenemos también desde esta mesa. Muchas gracias.